¡Que viva el romance! Una carta es lo que dejará el presidente Guillermo Lazo al nuevo huésped de Carondelet en el que incluirá tres temas principales, seguridad, lucha contra la desnutrición crónica y unos tips para defender la dolarización, así lo anticipó desde Washington. Daniel Tubas primero. Sentado a la derecha de la moderadora, el candidato presidencial Daniel Novoa será quien abra el debate este domingo 1 de octubre, mientras que Luisa González estará sentada a la izquierda. Novoa abordará las temáticas 1 y 3 relacionadas al tema económico y social. González responderá a los ejes 2 y 4 correspondientes a seguridad y política. Ya salieron del país. Al menos 586 paquetes electorales se enviaron al exterior para que los ecuatorianos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto el próximo 15 de octubre. El CNE empezó con el traslado de 611 urnas y 1.172 biombos y 635 paquetes en el primer despacho.